Amigas, amigos, buenos días, pues lamentable, muy lamentable, estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo hacia Basolo, y pues hay un lamentable accidente, amigas, amigos, chequen ustedes el vehículo, pues compacto, en color negro, totalmente destrozado de su parte frontal izquierda, hay una persona pues lesionada, recostada, está siendo atendida en estos momentos por elementos de la polipreventiva, se está a la espera de que arriben, de que arriben pues las unidades de auxilio, pues a este sitio, y que pues auxilien en primer término a esta persona que ya se recostada a un costado de la carretera, afortunadamente parece ser que está consciente. Vean ustedes la forma, la forma pues en que queda esta unidad, este automóvil en color negro, él se impactó, amigas, amigos, contra esta camioneta Tacoma, que pues chequen ustedes, está, está, está fuera de la cinta asfáltica, quedó prácticamente en lo que es la cuneta, una cuneta amplia, ya los elementos de la polipreventiva en estos momentos, pues inspeccionando, inspeccionando esta camioneta. Su parte trasera, pues observenlo, bastante, bastante deteriorada, prácticamente desecha la parte trasera de la camioneta Tacoma, la camioneta Tacoma, trae placas del estado de Guanajuato, GP 5187-C, a un lado de la cinta asfáltica, pues quedaron esparcidos, restos de la defensa de esta camioneta, el tráfico vehicular, pues lento, amigas, amigos, extremen precauciones, si vienen circulando con destino, hacia lo que es Abasolo, Irapuato, la camioneta Tacoma, pues al parecer portaba fertilizante, pues así se aprecia en lo que queda de su cabina, perdón, de su parte trasera. Pues impresionante, pues impresionante, amigas, amigos, impresionante, la forma en que queda esta camioneta también, ahí los elementos, acaban de abrir el cofre para revisar. Pues a la espera, a la espera de que arriben, pues las unidades de socorro. La persona que estaba recostada sobre la carretera, observamos que en estos momentos, pues ya se sentadito, es un masculino, amigas, amigos, asistido ahí a un lado, por elementos de la polipreventiva. Al parecer se trata de quien conducía el automóvil de la marca Volkswagen tipo Jetta, color negro. Pues ahí está, amigas, amigos, este accidente que pues es, es bastante aparatoso. Nos informan que los tripulantes de la camioneta Tacoma, pues al parecer solo con golpes leves, e inclusive, pues se fueron, se fueron de este sitio, dejan abandonada la camioneta. Pues espectacular, amigas, amigos, este accidente, que a Dios gracias, pues parece ser que nada más, la persona que está recostadita, sentadita ahí a orillas de la carretera, es la única que resultó con lesiones, pues, espectacular. Vean ustedes la forma en que queda, en que queda el vehículo. Este vehículo es de procedencia americana, vemos que trae los datos ahí, un vehículo extranjero en trámite de regularización con número 19-93-96. Pues a la espera, a la espera de que arriben las unidades de socorro y se le pueda prestar auxilio a esta persona que, pues, volvemos a insistir, ya se ha recostado a un lado de la cinta asfáltica, fielmente custodiado por un elemento de la polipreventiva. Nuestros amigos también de las carreteras, pues, haciendo acto de presencia, ya el sitio, el tramo, pues, está debidamente, pues, resguardado con conos, a efecto de, pues, evitar algún otro percance. Vuelvo a reiterarlo, si van ustedes a viajar con destino a Abasolo o Irapuato, pues, extremen sus precauciones. Ahí no se ha cerrado la circulación, hay movimiento por el carril de alta velocidad. Al arribar a este sitio, amigas, amigos, pues, si les pedimos a minor en su velocidad, esto es a la altura de la vidriera, a la altura de la fábrica de vidrio de Tequilera Corralejo. Pues, lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, este tipo de accidentes.